Una nueva alerta de la Organización Mundial de la Salud sobre productos cancerígenos surgió hace pocos días. Ahora abarca al talco, que fue clasificado como probablemente cancerígeno para los humanos. Para analizar este tema estamos ahora con el Dr. Clever Ollaghe Murillo, especialista en dermatología. Doctor, un gusto tenerlo aquí en Noticias. Le saluda Javier Méndez. Gracias, muy amable por la invitación, Javier. Doctor, un gusto también para nosotros. ¿Qué es precisamente el talco y entonces por qué la OMS lo ha declarado como probable cancerígeno? ¿Lo escuchamos? Bien, como usted lo acaba de mencionar, probable. Pero es importante saber que ya en los años de 1980 y 1990 surgieron preocupaciones sobre la posible causa del cáncer de ovario, sobre todo con el uso del talco. Y esto tiene su antecedente. Hubo una demanda a una empresa farmacéutica por el uso del talco en una mujer que sufrió de cáncer de ovario. Y eso fue una gran demanda que obviamente tuvo que la empresa indemnizar a esta persona con 417 millones de dólares, porque obviamente la acusó y así fue sentenciada. A partir de ahí esta empresa farmacéutica dejó de obviamente producir este talco, sobre todo en niños. Pero es importante saber que dentro de la relación del cáncer de ovario y el talco, es que el cáncer de ovario no solamente probablemente sea causado por el uso de este talco, sino que tiene también otras causas, como por ejemplo la edad avanzada, porque el cáncer de ovario padece más a las personas mayores, sobre todo mujeres. La parte genética, los antecedentes familiares, menopausia tardía, terapia de reemplazo hormonal, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas otras causas que pueden estar relacionadas con el cáncer de ovario. Sin embargo, es importante destacar de que hay tres tipos de talco. El talco que se utiliza como grado farmacéutico, el talco cosmético y el talco de grado industrial. Pero es importante saber de que el talco está compuesto por partículas que tienen sus características, son muy gruesas y está compuesto por varias sustancias. Y quizás una de ellas en la cual se hizo la investigación es por la contaminación de una sustancia que se llama amianto, que es un asbesto que obviamente está muy relacionado con diversos tipos de cánceres, sobre todo el cáncer pulmonar. A pesar de todas las investigaciones que existen por parte de la OMS, no hay un grado de evidencia científica, es decir, un grado de metanálisis en la cual uno pueda decir, sí, el talco produce cáncer de ovario. Y esto es importante destacar porque todos los estudios no es que sugieren una suficiente validez en la que uno pueda relacionar el cáncer de ovario. Y esto hay que alertar porque quizás muchas mujeres que utilizan el talco en estas regiones por cuestiones cosméticas, de higiene, vayan a pensar de que van a sufrir de cáncer de ovario. Y esto hay que tratar de alertar un poco porque esta es una posibilidad en la que obviamente ellos están mencionando la relación del talco con el cáncer. Doctor, ahora, ¿cuándo y cómo saberlo entonces si es o no realmente cancerígeno para el ser humano? Y usted lo ha mencionado de manera muy importante e interesante, ¿no? Productos de belleza, es decir, los cosméticos, también está en el sector farmacéutico, industrial. Pero entonces, ¿cuándo evitarlo y cómo evitarlo también, doctor? Lo vemos en pastillas, lo vemos en maquillajes, incluso talcos para pies. ¿Cómo guiar a la gente en ese sentido? Lo escuchamos. Actualmente ya se está regulando cómo se deben de preparar los talcos. Los talcos tienen varias sustancias en las cuales todos ellos son secantes, pero tratemos de utilizar la lógica. Para que obviamente traduzca la relación del talco con el ovario, las partículas tienen que ser absorbidas a través de la piel, a través de la piel que es el órgano en el cual entra en contacto. De ahí tiene que ser absorbida a nivel de la región vaginal. De ahí tiene que subir a la trompa de falopio y de ahí llegar al ovario. Entonces, tratemos de entender esta parte porque obviamente no es lo mismo de que usted quizás inhale o respire partículas de talco en la que probablemente, si tienen estas sustancias que se llaman mianto o los avestos que lo utilizan muchas veces en las minas, pueda llegar a producir directamente el cáncer. Todos estos estudios están confirmados por estudios hechos en animales. Sin embargo, no hay un estudio en el que uno pueda decir, sí, el talco produce directamente el cáncer de ovario. A pesar de todos los estudios, la mayor cantidad de gente que utiliza talco son los hombres, no tanto las mujeres. Sin embargo, los estudios que se han realizado, hay un grupo de mujeres que pueden estar relacionados con el uso del talco a nivel de lo que es el cáncer de ovario específicamente. Doctor, ¿y otro tipo de cáncer? Y también en varones, al usar, como usted bien dice, también el talco, ¿en ese caso hay riesgo también? Eso es lo interesante, de que solamente se habla de mujeres, no se habla de cáncer testicular, por ejemplo, ¿no verdad? No se habla de cáncer de próstata con relación al talco. Y los que utilizamos más talco quizás somos los varones. Y si usted se da cuenta de por qué no se habla de la utilización de talcos en otras áreas, por ejemplo, en el axila o en los pies que tengan algún tipo de relación directa con algún tipo de cáncer. No quiero decir con esto de que la OMS no esté diciendo la verdad, pero sí debería de confirmarse ya con estudios un poco más claros. Actualmente, los talcos que utilizamos, sobre todo los dermatólogos, son talcos que tienen un uso médico, no tienen un uso cosmético. Por ejemplo, los talcos que generalmente utilizamos llevan sustancias como el caulín, llevan sustancias para los hongos, etc. Pero no generalmente son fabricados o elaborados con sustancias tóxicas. Entonces, esto es importante. Además, esto no quiere decir que aquellas mujeres que han utilizado talcos anteriormente vayan a tener cáncer de ovario, porque el cáncer de ovario se presenta más en personas mayores. Y quizás muchas mujeres que nunca han utilizado talcos han tenido cáncer de ovario. O sea, no hay una relación directa comprobable que probablemente uno pueda relacionarlo. Ahora, doctor, los cosméticos, es decir, el maquillaje que utilizan tanto mujeres como varones en distintos ámbitos de la vida, artísticos incluso, contienen talco. Y luego le pregunto qué tipo de talco utilizan para hacer estos productos y la verdad si es que es riesgoso o no, ¿no? ¿Cómo cuidar la salud ante esto? Entonces, usted me acaba de decir lo siguiente, ¿no? ¿Por qué no produce cáncer de piel en la cara si lo utilizan muchos presentadores, por ejemplo, de televisión? Entonces, habría que ver eso de ahí, porque si el talco es una sustancia tóxica, debería de producir cáncer en cualquier parte donde entre en contacto. Y además, la gente, hay gente que utiliza talco durante todos los días, mucho tiempo. La pregunta es, ¿por qué no tienen ellos cáncer, por ejemplo, de piel relacionado al talco? Si lo utilizan, obviamente, en la parte expuesta, ¿no? O en la axila, que lo utilizan muchas veces muchas personas. Entonces, estas son dudas que, obviamente, se contradicen probablemente con la relación. Pero hay que entender de que el cáncer de ovario no es directamente proporcional al uso del talco porque hay otros factores que pueden inducir. A la final, estas personas mayores que han utilizado talco y que creen que el talco le produce cáncer tienen otros factores que lo pueden haber desencadenado. No solamente son los talcos. Y esto también hay que llamar la atención porque muchas madres utilizan talcos para sus niños. Entonces, no hay que alarmar de tal manera para que de esta manera no se satanice la utilización del talco. El talco es una sustancia que los dermatólogos utilizamos para muchas patologías. Sobre todo, por ejemplo, si usted es una persona que tiene mucha sudoración en la región inguinal y tiene la predisposición de sufrir candidiasis o infecciones por hongos, nosotros lo utilizamos para secar la zona. Pero esto no quiere decir que el talco per se le vaya a producir cáncer a un niño que lo esté utilizando por mucho tiempo o a una persona, varón sobre todo, que tenga algún problema de sudoración en sus pies, en las axilas, en la región inguinal, le vaya a producir algún tipo de cáncer. Sin embargo, actualmente se trata de evitar la utilización de talcos porque muchas veces estos talcos pueden irritar la piel. Y quizás la relación que hay con el cáncer de ovario es por la inflamación crónica que pueda provocar la irritación del talco o porque existe la contaminación de esta sustancia que se llama mianto, que obviamente ya se la ha proscrito dentro del mercado de la elaboración de talcos. Entonces ya todas las industrias que producen este tipo de talcos ya no lo están utilizando. Doctor, también hay otra sustancia que está en este listado de entre lo cancerígeno de la OMS es el acrilonitrilo. ¿Esto también forma parte de los componentes del talco o es un tema aparte? Estas son fibras. Hay muchas fibras incluso en la parte textil que se utilizan para la utilización de la elaboración de telas, etc. Y también obviamente están relacionadas con la aparición de cáncer. Esto es importante. Ahora cualquier sustancia, imaginémonos solamente la comida. Si usted se da cuenta ahora ya los comisariatos venden cosas orgánicas y cosas que no son orgánicas. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuántas industrias, agriculturas, utilizan químicos para poder obviamente producir nuestros alimentos? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos ingiriendo? Entonces vamos a decir también de que todas aquellas sustancias que utilizan para poder sembrar y poder producir nuestros alimentos, la carne, las legumbres, las hortalizas que usted ve obviamente en los comisariatos también van a producir cáncer porque están hechas también o están utilizando químicos. Entonces, pero no hay que satanizarlos. Esto es importante saber porque la información que se da muchas veces son informaciones hechas de una probabilidad en la que usted utiliza el término de probable no significa de que usted confirme de que eso está directamente provocando el cáncer. Es verdad que los estudios están realizándose cada vez mucho más intensos y probablemente, no quiero decir con esto ni quiero contradecir a una institución que obviamente nos rige la parte de salud, que ellos están mintiendo. No, probablemente con el tiempo quizás se le vayan demostrando más estudios y quizás obviamente tenga alguna relación con el cáncer, sobre todo en la mujer, de lo que se más ha hecho ese estudio es el cáncer de ovario. Bien, doctor. Muchísimas gracias. Queda todo claro, ¿no? Y sobre todo también enfocarse y dirigirse a los especialistas, en este caso a los dermatólogos, para que lleven una guía cada uno de los usuarios de este tipo de productos, ¿no? El mercado ofrece muchos productos con este contenido, así que siempre es importante ir donde el médico. Gracias, doctor, y da la invitación a una próxima ocasión. Ok, muchas gracias a ustedes. Hemos estado con el doctor Clevero Yague Murillo, especialista en dermatología. Gracias.